Los cementerios de Manaus en el noroeste de Brasil están desbordados. La pandemia del nuevo coronavirus ha aumentado de forma exponencial la cantidad de funerales, actualmente unos 100 por día en promedio. Por eso este cementerio empezó a enterrar a los fallecidos en fosas comunes, privando a las familias del derecho de despedirse como quisieran y de ver a sus seres queridos en tumbas individuales. Mi padre fue enterrado como un animal, como un perro. Es una falta de respeto con el pueblo. Esto es horrible porque yo quería que lo enterraran solo, pero tiene que ser así. Pero lo importante es que podremos recuperarnos, ¿no? Estoy muy mal, solo Dios me da fuerzas. Amazonas es uno de los estados más afectados por la enfermedad en Brasil, que suma más de 5.000 fallecidos por COVID-19 en todo el país, la cifra más alta de Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!